La verdad, no sé cómo se hace. Tengo mucha curiosidad. Joder, me he aumentado bien. Madre mía, me ha molado mucho el tiro ese. Joder, me he aumentado bien. 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 escobar puede ser una buena oportunidad oye como pase me ha tirado me ha tirado me parece indigante me parece indigante no es lo que le ha faltado no hagan caso el balón ha cambiado de dueño al equipo visitante le dura muy poquito el balón aunque la verdad es que no siempre la posición es sinónimo de victoria solo hay que mirar al marcador y ahí están de nuevo atacando a sus rivales balón para el partero escobar bien recuperado el cuero tiene que haberme separado un poco la verdad ahí fue falla mía presionó presionó no aguantó la presión está claro que se ha hecho daño dame detalle Rui madre mía madre mía estamos cerquitos del gol bueno un día tengo que hacer una formación en el fifa de tiribote defensivo jugar con 3 mil centros defensivos está el ratísimo eso seguro en defensa tiene que ir a full vamos creo que después de este partido vamos a dejarlo estoy reventado ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo tenia ganas de poder rematar algún centrito pero bueno un corner sobre todo porque es donde mejor suelo furlar estamos en la segunda parte más fútbol no 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 bueno es que estamos aquí los primeros para defender con este tipo Se le ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Bien tapado ese balón. Intercepta el pase. Y prueba suerte, buen intento, pero quizá muy lejos. Bien tapado ese balón. Y se ha movido. Ah, como lo estoy jugando, estoy chupando mucho balón, ya está. A partir de ahora voy a dar más pases, estoy jugando muy chupón, la verdad. Excepto que tengo ocasión de gol, voy a intentar pasarlo. No me dejan ni girar, tío. No me dejan ni girar, tío. Buena parada ahí, no era fácil mantener las manos firmes ahí. Atención, porque si marcan en el torneo dirán al larguero perojo que sigue viva. Unos centímetros pueden marcar la diferencia en este deporte, Manolo. Si hubiera dado en el interior del palo, para adentro. Visto lo visto, veremos, si no les vuelve a pasar en breve. ¡Castro! ¡Consigue entorpecerle buena defensa! ¡Estoy fallando mucho! ¡Vamos! ¡Ah, que se me ha quedado trillado! ¡Ah, que se me ha quedado trillado! ¡Pero le has salido una boleta! ¡Ahhh, el suuuu! ¡Jajajaja! Era ese lo que creías, ¿no? ¡Va dedicado a Tijumi y dale! ¡Grande! Al final la he metido. No he confiado. ¡Pam, pa, pam! Buenas Luem, que tal? Bien, ya cenaste. Ya cenaste? A probar si estoy viendo un capitulo de anime. ¿Cual estabas viendo? Espera, te digo ahora, para mi que no me acuerdo el nombre. Estaba viendo... Ayaka. Ayaka. Buah, no se cual es eh. No se si te supo. Espera, te comparto pantalla. No, no, no puedo verlo ahora, pero... Si me dices de que va... Perfecto. Si no, no pasa nada. Es el dragón de fuego y el dragón de agua. Son unos aprendices que andan por ahí. Después esta un crío que lo mandaron a Tokio para estudiar y lo vuelven otra vez para las islas. Y son con Ayakasis y todo. Oh, me molas. Ah, esta, esta guay eh. Uff. Me moló, me moló. Bueno, bueno. Ni tomad. Y después me veré la de Ayakasi y Triangle. Ah, no se cual es. Pues esta... Creo que es un poco coxino, no? Bah, me leí el manga y... En fin. Esta, esta, esta Wrightlla. Estar la censura. Y atrás esta. Ah, deina. Rebya la segunda de invasada. Joffre en ¡Suscríbete al canal!